Ya habló el duende así, vamos cantando. Se sumerá el silencio de la nieve, anda el negro pavo todavía. Anda el negro pavo, sangre chanqueña, empuñando un fusil. Y una sonrisa, las bombas no destruyen su inocencia. Anda el negro pavo, sangre chanqueña, anda el negro pavo y también anda. Su infancia interminable en la cosecha, la memoria del surco lo rescata. Anda el negro pavo, enamorado. La piel de una muchacha, lo recuerda. Fue una noche de muros y luna llena. Anda el negro pavo, enamorado. Anda el negro pavo y también anda. Su infancia interminable en la cosecha, la memoria del surco lo rescata. Su infancia interminable en la cosecha, la memoria del surco lo rescata. Su infancia interminable en la cosecha, la memoria del surco lo rescata. Permian unorts tráfico, la memoria del surco lo rescata. Cuidado durante la cosecha, la memoria del surco lo rescata.